Hoy me convierto oficialmente en un hater de One Piece. ¿Por qué? Porque llevo dos vídeos seguidos subiendo análisis criticando personajes de One Piece. En el vídeo anterior critiqué a Ronaldo Azoro, bueno, técnicamente hace ya dos vídeos. Y en el vídeo de hoy voy a escoger a 10 personajes y voy a analizar si han mejorado o empeorado. 5 de ellos habrán mejorado y 5 de ellos habrán empeorado. Así que sí, buenas, soy hater de One Piece. Obviamente es broma, pero quiero aclarar eso porque si no mucha gente se lo va a tomar en serio. En el vídeo de hoy voy a analizar tan solo a 10 personajes de One Piece y determinar si han mejorado o empeorado desde sus primeras apariciones. Estaremos repasando sus habilidades, su desarrollo y cómo han cambiado como personajes a lo largo de la historia de One Piece. En este vídeo no tengo la intención de criticar por criticar a ningún personaje. Simplemente comparto mi opinión sobre los personajes que a mi parecer han mejorado o empeorado en comparación con lo que habíamos visto hasta ahora. Esto no significa que un personaje que haya empeorado sea un mal personaje. Simplemente significa que para mí ha tomado un rumbo distinto en la historia. Y obviamente quiero aclarar que esto es tan solo mi opinión personal y que respeto la opinión de cada uno de vosotros. Me encantaría saber de hecho qué personajes os interesaría ver en futuros vídeos para esta sección. Ya que si os gusta podemos convertir este vídeo en el primero de una gran serie. Así que no olvidéis dejar vuestros comentarios y sugerencias. Una vez dicho todo esto empecemos pero no sin antes como siempre avisaros de que estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores. Que ya sabéis que es el objetivo para antes que termine este año. Así que me callo porque sé que lo vamos a cumplir y ahora sí que sí empecemos. El primer personaje para inaugurar esta serie si es que al final os gusta y lo convertimos en una serie. Es Monkey D. Luffy el protagonista de One Piece. Desde que comenzó la obra hemos visto a Luffy evolucionar como personaje a lo largo de los años. Después del time skip su desarrollo como luchador y como líder de la tripulación ha mejorado muchísimo. Y era de esperarse ya que es el protagonista de la serie y ha tenido muchos momentos destacados a lo largo de la historia. Luffy ha demostrado ser un personaje muy fuerte y determinado. Siempre dispuesto a enfrentar a sus enemigos sin importar cuáles sean las consecuencias. Su determinación y su habilidad para superar cualquier obstáculo lo hacen uno de los personajes más importantes de One Piece. Después del time skip Luffy ha adquirido nuevas habilidades y ha mejorado las que ya tenía. Lo que le ha convertido en un luchador aún más temible. También ha demostrado ser un gran líder capaz de guiar a su tripulación a través de cualquier situación peligrosa. Y para mí en resumen el personaje de Luffy ha mejorado considerablemente después del time skip. Lo que no es nada sorprendente teniendo en cuenta quién es y lo que está logrando hasta ahora. Por lo que obviamente para mí Luffy ha mejorado con creces desde el principio. Otro personaje pero este sin embargo creo que ha empeorado es Sengoku. El personaje de Sengoku ha empeorado con el tiempo. Antes era un almirante de la flota y uno de los líderes más importantes de la marina. Pero ahora ha caído en desgracia y ha sido ascendido al cargo de inspector general del cuartel general de la marina. Lo que es un claro indicio que ha perdido poder. Además de esto también ha habido un cambio notable en su físico. Antes Sengoku tenía un aspecto impotente y dominante. Pero ahora parece haber perdido parte de su musculatura y su porte no es tan importante como antes. Eso nos hace pensar que ha perdido parte de su poder y sus habilidades. Creo que ahora en adelante su papel en la serie será más bien secundario. Es un caso similar al de Garp que también ha perdido poder con el tiempo y ahora están a un nivel similar. Aunque los dos fueron unas bestias en sus momentos. Así que por eso considero que Sengoku ha empeorado desde su primera aparición durante el arco de Marineford. Ahora ya me entendéis un poquito como funciona el vídeo. No significa que para que un personaje haya empeorado sea un mal personaje. Simplemente que ha cambiado o ha pasado a segundos planos. Que al final es lo normal en una obra tan larga y con tantos personajes y donde ha habido un salto temporal. El siguiente personaje que he puesto aquí y creo que este sí que ha mejorado es Kobe. El personaje de Kobe en One Piece ha mejorado muchísimo desde su primera aparición en la serie. Al principio era un chico tímido y cobarde que no tenía ningún poder y no sabía defenderse. Sin embargo ha demostrado un gran crecimiento y desarrollo como personaje a lo largo de la obra. Ahora Kobe es un poderoso marine y líder que ha demostrado tener un gran coraje y determinación. Ha mejorado en todos los aspectos, desde su poder hasta su liderazgo. Y también con las habilidades en combate. Además ha demostrado ser un verdadero amigo y aliado de Luffy y los sombreros de paja. Además creo que su evolución seguirá siendo positiva y que seguirá desarrollándose como un personaje importante en la serie hasta que termine la obra. Creo que aquí nadie tiene ninguna duda de que Kobe ha mejorado muchísimo desde que lo vimos por primera vez en el barco de Alvida hasta lo último que hemos visto de él. El siguiente personaje que he puesto en este vídeo es Marco el Fénix. Después de su presentación Marco ha tenido un bajón en su poder. Y ojo, escuchad lo que os voy a decir porque realmente no es que haya perdido poder, pero ahora me entenderéis. Antes era un personaje muy poderoso, pero ahora su nivel es más parejo con el resto de personajes. Aunque sigue siendo fuerte, ya no es tan sobresaliente como antes. No quiero decir que ahora sea un mal personaje que no sea poderoso, pero sí que ha cambiado en comparación a lo que vimos en Marineford. Y esto es normal, ya que la historia y los personajes evolucionan a lo largo del tiempo. En Wano Marco ha pasado a un segundo plano y eso me ha decepcionado. Parece que ya no es un pirata, sino alguien que ayuda a sus amigos cuando es necesario. Ahora se centra en proteger la isla natal de Shirohige y vivir su vida de forma tranquila. Esto es un cambio significativo en su personaje, ya que antes era un aventurero temerario que buscaba vivir la vida al máximo. Ahora, sin embargo, parece haber perdido ese espíritu y está más centrado en su seguridad y la de su comunidad. A pesar de haber pasado a un segundo plano en Wano, aún hemos podido ver a Marco luchando contra Queen y Queen de manera simultánea. Lo que demuestra que sigue siendo muy fuerte. Esto nos recuerda que aunque su papel en la historia puede haber cambiado, sigue siendo un personaje importante y poderoso en el mundo de One Piece. Aún así, si lo comparo con el marco que vimos en Marineford, para mí ha empeorado. El siguiente de este vídeo es Trafagar The Water Low. Desde su primera aparición, Low ya fue un personaje muy interesante y amado por los fans. Después del time skip, ha mejorado aún más. Después de lo que vimos en Punhazar, donde juró una alianza con Luffy. Y ahora en Wano, donde ha sido capaz de derrotar a Big Mom para acabar con la tiranía de los Yonkos. Aquí ha sido donde Low se ha consolidado como uno de los personajes más poderosos y astutos de One Piece. Cada vez que aparece sorprende a los fans con sus habilidades en el campo de batalla y sobre todo en su astucia en la estrategia. Estoy seguro de que seguirá siendo un personaje clave en la historia de One Piece. Y todavía tenemos que recordar que quiere saber el secreto de la D. Resumidamente, creo que Low es un personaje que ha mejorado mucho desde su primera aparición. Y era complicado porque Low ya era un personajazo desde su primera aparición en el arco del archipiélago Sabaoth. Y ojo ahora porque el siguiente de la lista es Chopper. Un personaje muy igual que creo que obviamente ha empeorado. Desde su primera aparición, Chopper ha empeorado muchísimo. Ahora es un vende peluches en Japón y ya no es el valiente y astuto médico que conocíamos. Ojo porque aquí me puedo meter en problemas, no es mi intención, pero sí, ha empeorado, ¿qué pasa? Aunque algunos fans pueden sentirse decepcionados por este cambio en su personaje, hay que recordar que la historia y los personajes evolucionan a lo largo del tiempo. Aunque Chopper ya no es el mismo que conocimos al principio, sigue siendo un personaje importante en One Piece y seguro que seguirá teniendo un papel relevante en la historia. Me decepciona mucho el cambio que ha sufrido Chopper. Sin embargo, tengo la esperanza que en un futuro pueda demostrar su valía y callarnos la boca a todos los que estamos decepcionados por su actual estado. Sigo creyendo que es un personaje importante en One Piece y espero verlo en acción en próximas aventuras. Pero tiene que espabilar porque está a punto de terminar la obra y de momento todavía no lo hemos visto. Ahora es el turno de organizar a Okiji, que me recuerda un poco a Lo. Okiji es un personaje muy interesante en One Piece. Desde su primera aparición, ha impuesto mucho respeto y temor como uno de los marines más poderosos. Sin embargo, tras el salto temporal en la historia, se lo ha visto alejado de la marina, lo que ha aumentado aún más su misteriosidad como personaje. A pesar de haber dejado a la marina, es evidente que Okiji sigue siendo un personaje muy importante en la historia de One Piece. Su poder y sus habilidades lo convierten en un enemigo temible, y su papel en el futuro de la historia seguirá siendo crucial. Y aún más ahora que está con los piratas de Barba Negra. A falta de ver cómo evoluciona como personaje, es posible que haya mejorado aún más desde su primera aparición, lo que le convierte en uno de los enemigos más temibles en la historia. Personalmente tengo mucha fe en Okiji y espero que vuelva a unirse a los marines en el futuro. Sin embargo, esto solo sucedería si la marina deja de estar corrupta y vuelva a centrarse en sus ideales de justicia y protección. Okiji es un personaje leal y dedicado a sus ideales, por lo que solo se uniría a una marina que comparta sus mismos valores. Entonces, ojalá que en el futuro veamos a Okiji de vuelta en la marina luchando por la justicia en el mundo de One Piece. El siguiente personaje que voy a decir si ha empeorado o ha mejorado es Smoker. Evidentemente Smoker ha evolucionado mucho a lo largo de la historia de One Piece. Sí, es cierto que Smoker ha empeorado en términos de su poder y habilidades como marine, ya que Smoker ya no es capaz de ser intangible con su Akuma no Mi contra Luffy o contra usuarios que tengan el Haki. De hecho, este lo dejó muy debilitado en su enfrentamiento en Punghazard. Esto lo hizo menos temible como un amigo y lo convirtió en un personaje menos importante en la historia de One Piece. Es posible que Smoker sea visto como el futuro de la marina debido a su lealtad y su dedicación a sus ideales de justicia. Sin embargo, su debilidad en términos de poder y habilidades lo ha dejado menos imponente como enemigo en comparación a su primera aparición en la historia. Por esta razón, es comprensible que por algunas personas, incluida yo, puedan sentir que ha empeorado como personaje desde su primera aparición en One Piece. Sin embargo, aún es un personaje importante en la historia y sigue siendo un marine respetado. El penúltimo para analizar en este vídeo es Jack. Jack es un personaje que ha evolucionado de manera negativa a lo largo de la historia de One Piece. Y mira que tiene poca trayectoria en el manga. Al principio, se nos presentó como uno de los líderes de la banda de los piratas de Kaido. Y su apariencia intimidante y su poder lo convirtieron en un enemigo temible. Sin embargo, a medida que avanzó la historia, hemos visto como ha empeorado como personaje. En su enfrentamiento contra los minks en Zou, Jack demostró ser un enemigo muy poderoso y temible. Su habilidad lo convertía en un adversario difícil de derrotar y causó muchos daños en la isla de Zou. Sin embargo, su actuación en Wano ha demostrado lo contrario. En Wano, Jack ha demostrado ser un personaje más débil de lo que esperábamos. Ha sido derrotado fácilmente por Inorashine como Mushi. Y ha demostrado muy poca habilidad siendo uno de los líderes de la banda de Kaido. Su actuación en Wano ha sido una decepción para muchos fans. Ya que ha demostrado ser un enemigo mucho menos intimidante y poderoso de lo que se esperaba y de lo que vimos en el arco de Zou. Por eso considero que evidentemente ha empeorado. Y ya por último, el último personaje de este vídeo es Don Quijote Doflamingo. Aunque creo que ya sabéis lo que voy a decir de él. Doflamingo es sin duda alguna uno de los mejores villanos de One Piece. Desde su primera aparición en la historia ha demostrado ser un personaje astuto, poderoso y peligroso. Su habilidad para controlar las personas, su haki y su dominio de las Akuma no Mi lo convierten en un enemigo temible y difícil de derrotar. A lo largo de la historia hemos visto como Doflamingo ha mejorado como personaje, ha adquirido aún más poder y habilidades y ha demostrado ser uno de los villanos más astutos y peligrosos en el mundo de One Piece. Su habilidad para manipular las personas y su capacidad para mantenerse un paso por delante de sus enemigos lo convierten en un adversario muy difícil de derrotar. Además, Doflamingo es un personaje muy interesante por su pasado y su relación con otros personajes en la historia. Su pasado traumático y su venganza lo convierten en un personaje muy complejo y emocionante de seguir. Así que evidentemente considero que ha mejorado con creces. Y esto ha sido por hoy Nakamas, vamos a ver si podemos llegar a 80 likes en este vídeo y recordaros que se está terminando el tiempo para llegar a los 5000 suscriptores antes de que termine el año. Así que os invito a que suscribáis si os ha gustado este vídeo. Y una vez dicho esto, nos vemos en futuros vídeos. Adiós.